Bienvenidos. Esta vez quiero que no solo sepan todos los usos de yet, sino que aprendan a insertarlo en sus ideas en inglés. Como ya saben, yet puede significar aún, todavía. ¿Acaso yet significa lo mismo que still? ¿Is yet the same as still? Pues aquí tenemos que tener cuidado. We have to be careful. En la mayoría de casos estas palabras tienen diferente uso. Still da la idea de algo que aún perdura. Aún te amo. I still love you. Esto significa que él amaba antes y sigue amándola. En cambio, yet por lo general da la idea de algo que no hemos hecho hasta ahora. No la amo aún. I don't love her yet. Dando a entender que no la quiso antes y hasta ahora tampoco ha experimentado amor por ella. Posiblemente tendré que hacer un video explicando a fondo estas diferencias. Noten que el yet en la mayoría de oraciones negativas se coloca al final de la oración. No he llegado tarde. En inglés se dice literalmente no he estado tarde. I haven't been late. Si quiero decir todavía no he llegado tarde, tengo que añadir el yet al final de la oración. I haven't been late yet. En estas oraciones negativas, solo piensen que tienen que colocar el yet al final, aun cuando nosotros coloquemos todavía o aún al principio, al medio, al final de la oración. Si hablan de una película. No la he visto. I haven't seen it. No la he visto aún. I haven't seen it yet. Esto no se acaba. This is not over. Esto todavía no se acaba. This is not over yet. ¿No has comido? Los estadounidenses suelen describir esta idea así. You didn't eat? ¿Todavía no has comido? You didn't eat yet? No lo abras. Don't open it. Todavía no lo abras. Don't open it yet. No te rindas aún. Don't give up yet. Ustedes van a notar que de vez en cuando, en oraciones que no son preguntas, y están negadas, ellos pueden agregar just, delante de yet, para dar más énfasis. Don't give up just yet. Cuando las oraciones son afirmativas, el yet puede que se coloque dentro de la oración. Él cometió otro error. He made another mistake. mistake. Él cometió aún otro error. He made yet another mistake. Lugares por ser descubiertos. Places to be discovered. Lugares por ser descubiertos aún. Places yet to be discovered. En muchas ideas negativas con yet, algunos van a utilizar este inicio. Have yet to. Y voy a explicar su uso a continuación. Aún no lo he abierto. I haven't opened it yet. Hay otra forma de expresar esta idea, pero tenemos que construir la idea de diferente forma. Imaginen que digo, tengo que abrirlo. I have to open it. Luego añado el yet entre have y to. Aquí estoy diciendo literalmente, tengo todavía que abrirlo. Esta es otra manera de decir, todavía no lo he abierto. Aún no lo han castigado. He hasn't been punished yet. ¿Cómo lo expreso en la otra manera? Pienso así. Él tiene que ser castigado. He has to be punished. Luego, inserto yet entre el has y to. He has yet to be punished. Literalmente, él tiene todavía que ser castigado. El futuro aún no está escrito. The future is not written yet. Para la otra forma, tengo que pensar. El futuro tiene que escribirse. The future has to be written. Inserto yet. The future has yet to be written. Literalmente, el futuro tiene que todavía escribirse. Obviamente, ustedes tienen que pensar más o menos como la idea final. Solo estoy mostrando paso a paso cómo se construyó la idea para que entiendan mejor. Si se les hace difícil pensar de este modo, simplemente pueden usar la forma básica. De todos modos, necesitan saber el significado de este tipo de estructuras. Ahora veamos otros usos de yet. Yet también puede traducirse como ese ya que decimos en preguntas afirmativas. Si alguien pregunta por algún tipo, ¿está aquí? ¿Está aquí? Ahora, si quiero decir, ¿él ya está aquí? Simplemente añado el yet al final de la oración. ¿Está aquí? ¿Ha empezado el partido? ¿Ha empezado el partido? ¿Ya ha empezado el partido? ¿Ya ha empezado el partido? ¿La has llamado? ¿Ya la has llamado? ¿Ya la has llamado? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Ya estás lista? ¿Estás lista? Yet también puede usarse para decir sin embargo. Él sabe movilizarse dentro de la casa. He knows his way around the house. Él es ciego, sin embargo, él sabe movilizarse dentro de la casa. He is blind, yet he knows his way around the house. No puedo encontrar trabajo. I can't find a job. Tengo dos títulos y sin embargo no puedo encontrar trabajo. I got two degrees and yet I can't find a job. Este es otro significado de yet que es poco mencionado pero importante. Hasta el momento, hasta ahora. Es usado en casos en que hablamos en forma superlativa o máxima de algo. Él es el peor presidente. He is the worst president. Ahora, si quiero decir, él es el peor presidente hasta el momento, agrego yet al final. He is the worst president yet. Pero aquí también puede usar so far. He is the worst president so far. Esta es su mejor película. This is his best movie. Esta es su mejor película hasta el momento. This is his best movie yet. También se puede usar as yet por hasta el momento, por el momento, por ahora. Pero es mejor usado en declaraciones comunes. No tengo un plan. I don't have a plan. No tengo un plan por el momento. I don't have a plan as yet. O también podré usar for now en este caso. I don't have a plan for now. No tengo un plan todavía. I don't have a plan yet. La causa de su muerte es desconocida. The cause of his death is unknown. La causa de su muerte es hasta el momento desconocida. The cause of his death is as yet unknown. La causa de su muerte es aún desconocida. The cause of his death is yet unknown. No tengo un plan. Gracias.